¡Tarararán! ¿Qué estás haciendo, Che? Pues ya, este no... ¿Le deja una chuy? Sí, le doy chuy. No, tú te agarras una, mi Che. Para que tú te andas bien a gusto. De todos modos, tienen muchas cobijas. Esto, puta, la doy a Che. Sí, esa para chuy, porque está azulita. Y esta para usted. Es que está bien suavecita. De todas maneras, gracias a Dios, hay cobijas. Así que no pueden llorar. Ten, cobijas una para ti. De parte de Marta, ¿qué? Flores. No, Marta Díaz. ¿Qué pasó? Marta Díaz. Sí, ya está. Marta Díaz. Marta Díaz, muchas gracias, miren. Esa es para mi chuy. Para cuando tenga frío. Es que esta es mi chuy. Aurorita, en el tiempo de frío, calientan bien bonito. Las miras mientras la garita es lisa. Pero creo que son de borreco o algo así. Bueno, muchas gracias, Marta Díaz. Marta Díaz. Sí, miren. Este. No, le iba a decir que se lo pueden los padres en la cabeza, pero no, ¿verdad? No. Más bien los que se gradúan. Sí. A ver, vamos a ver. A chuy, graduado, ¿ok? A ver, che, mira, me chuy. Toma, saca una foto, che. Ahí da, chuy, graduado. Muy bien, che. Muy bien, che. Muy bien, che. Miren, para que se amarre el pelo. ¿Pero qué pelo? Es que ya me quiere pintar el lucerito el pelo. ¿Lucerito no quiere pintar el pelo? Sí. Va aliendo estrella. Me dijo, me dijo, le voy a pintar su pelo. Ay, le dije. ¿De qué color? No, no me dijo. Nomás me dijo que me lo quería pintar. No, sosíguese, porque usted ya no está para andar buscando novio. No, le dije que no. Las que se pincen el pelo, ¿por qué andan buscando novio? Bueno, vamos a preguntarle a la gente, a la gente que nos sigue, muchas gracias, amablemente que nos siguen. ¿Están de acuerdo que el lucerito le pinta el pelo a Aurorita o que así se lo deje? Díganle a la gente que qué opinan. ¿Qué opinan ustedes? Si el lucerito me quiere pintar el pelo, pero yo le dije que no. ¿Y ustedes qué opinan? Ay, digan, Raza, ay, digan. Ay, díganme, a ver qué, qué piensan. Un color rojo, un verde. ¿Se ha visto muchachos que se pintan el pelo así? Sí. De rojo, de verde. Yo me lo pintaba de rojo en la fotografía que le enseñé ayer, lo tengo pintado de rojo. A ver, tráetelo, Chuy. ¿Cómo, Aurorita? Sí. Si yo pensaba que usted era una mujer normal. No, que a Aurorita se ha pintado de rojo el pelo. Miren, Raza. Miren, Raza, eso no lo sabía. Miren, Raza. Órale, a Aurorita se ha pintado el pelo de rojo. Se ha pintado el pelo de rojo. A Aurorita se ha pintado el pelo de rojo. Y ahí viene la prueba. Pero su niña piensa en el de rojo. No, yo, yo era un rojo rojo, mire. Pero también ella. También ella se ha pintado. ¿También? También. ¿Con agua de jamaica? Con agua, con pintura. Rojo claro. Órale, a Aurorita. Ahí está a Aurorita, Raza, miren. ¿A Aurorita? ¿Quién la viera, Aurorita? Para que vea la gente que también algún tiempo usted fue joven. Sí. No estaba así, viejita, ¿no? No. También estuvo joven, Aurorita. No, yo estaba joven también. Trabajaba en el kilo. Y con los padres. Con los padres también. Ahí está su cobijita, miren. ¿Qué? La cobijita. Las estrenan ahora, eh. Para que me digan mañana cómo durmieron con las cosas de Marta. Sí. ¿Y esas naranjitas? Son unas que nos gustan, como decir, las sacamos para, para, por el lado. Ah, por el lado. Oye, pero ¿sabían ustedes que las tienes que meter porque, qué crees? Compré un costal de naranjas. Ah. Para regalar. Ajá. Y regalé poquitas, como unas veinte, yo creo, a dos personas. Y ya se echaron a perder las otras. Ah. Porque las tenían en refri, en el mercado de bastos. Ajá. Pues no le dicen a uno. Ajá. Y si le están en refri y las dejas afuera, se echan a perder de bolada. Ajá. O sea, por eso, esas hay que meterlas. Véterlas. Sí, no, esa, esta mañana hago un jugo. Ah, mañana. Sí, mañana hago un jugo y yo, y no lo tomamos. Si no quiere yo, me lo tomo. Ajá. Bien acocedido, Chuy. Sí, sí. Si no quiere yo, me lo tomo. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, aquí estáis. Mira, Michuy, ahora sí vas a cocinar bien a gusto, mira. Sí, ya, ya tengo muchos palquilo ahí. A la hora que empieza a robar, ya voy a... ¿Vas a echar al kilo? Sí, ya, ya eché unos dos ahí. Sí. Que no me servían. Mire, Aurorita, ahora sí unos tacos de cebolla le van a salir bien. No, no, tacos de cebolla no. Ya no quiere tacos de cebolla. De carrita. De carrita quiere los tacos aquí. Saludos a la gente. Muchas gracias, ma, mucho gusto. Vamos a repetir la dirección. Salvador Esquer Apodaca 219. Sí, ya. Salvador Esquer Apodaca 219. Fraccionamiento Jardines de San Antonio. Apúntele y déjenmele el nombre como Marta... ¿Marta qué? Marta Díaz. Marta Díaz. Marta Díaz, como Martita Díaz y su familia. Ande, papá Dios me les bendiga. Gracias, familia. Y así como Martita Díaz, vengan ustedes, por favor, y déjenle ahí a Chuy. No se los olvide, te volada, ¿cómo se llama? Y apúntele el nombre. Y le vamos a echar porras. ¿Sale? Sí. Para que vengan, así como vino Marta Díaz y la familia ustedes. Ya lo conocen a Jesús. Ya cuando llegó la señora le dijo... ¿Cómo te dijo? Chuy, amigo. ¿Cómo está, Chuy? O sea, yo me llevo por mi nombre, como si ya... ¿Como si ya la conociera desde hace mucho? Es que se vuelve familiar esto. Sí, porque la gente lo ve y... Ay, Chuy, ay, Aurorita. Entonces cuando los miran, pues ya les hablan por su nombre. Como a mí, me dicen Don Chango. Don Chango. ¿Qué, Chuy? No. ¿A Agüita? No, Agüita, Agüita. Oye, qué buena ayuda le dio a Lucerito. ¿A antes? Sí. No, ahí te verás, Chuy, quién sabe cuánto. No, esto no es. O sea, sí, acabé de limpiar esto y fue cuando llegó, agarró, movió este para acá, agarró el micro y se lo llevó a la cama de mi mamá y luego ya se puso a limpiar esto y ya a barrer, ya se puso a barrer primero ese cuarto de aquí para acá y luego ya se fue a aquel pedacito que le quedaba y luego ya acabando ahí se metieron al cuarto de este niño, pero no, rápido, como en media hora y ella sola sacó todo, todo, ya ve que yo no puedo caminar, ella sola y agarraba y pa' afuera. Lucero Villarreal de Raspados Las Villarreal. Muchas gracias, amiga, mí no más que frego. No, Chuy se hubiera echado esta semana y parte de la otra. Sí, sí, sí. Se hubiera quedado por ahí todavía. Y luego con peligro se cayera por ahí arriba de la mesa o algo. Sí, sí. Sí, no, ella, rapidote, rápido. Yo echaba un viaje y luego echaba como tres, cuatro de cosas, de cuadro y todo. Llevo que tener todos los cuadros. Ya, ahí. Miren, no, ella era rapidote. Sí, como en, no, pues ni, como en unos cuarenta minutos más, se tardó cuando muerto. Rápido, rápido, rápido. Y le trajo, nos trajo a nuestro roñecito. Ah, muchas gracias. No, 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 no habíamos almorzado el, el arroz con leche, nada más decir que nos había traído antier y eso almorzado. Lucerito, saludo, Lucerito. Porque no puede gustar la estufa, la perrillita. Sí la puedes usar, nomás ya dije cómo. Sí, no, no, pero ya, ya le limpió Lucerito. ¿Ya? A la gente que nos sigue para que, para que le traigan despensita, raza, para que vengan y compartan con ellos, este, igual que Lucerito, le puedes traer unos taquitos, vente a comer con ellos, este, vas a pasarte un ratito bien agradable aquí con ellos, además mi padre se lo paga. No, 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 sí, cómase, ya tengo, ya se los traje para eso. Qué bonito, Salvador Esquer, Apodaca, 219, calle Salvador Esquer, Apodaca, 219, fraccionamiento Jardines de San Antonio aquí en Durango, Durango, México, y además cuando venga, ya elija Michuy y Aurora, que apunten el nombre para mandarles un saludo y agradecerles familia y pedir por ustedes, claro, en las oraciones. Qué padre, qué padre. ¿Y cuáles son las cazarolas que ya vas a tirar? Pues, las que ya vas a tirar son estas. Por ejemplo, esta. Esta, y esta, y esta en negro. Sí, pues esta ya, ya dio lo que iba a dar mi grandaza. Como no tenía más, él seguía usando esta. Miren, miren, ya me sirve, nomás de la tenía Michuy, cuando no tenía más. Yo se lo puse a eso. Ah, tú le pusiste a esto, Chy? Sí. Sí, pues yo le he ido a imprimir a tu mango y volviendo a este, no me busqué. ¿Está el mismo mango como hace? Sí. ¿Y esto de qué lo hiciste? De, 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 de lámina. Hay un pierro, cuando encontré una lámina, dije, no, pues esto puede ser para... Miren, le metió esa rondana, miren. Ah, donde Michuy, miren qué, broma. Sí, no, esta la, pues se llevó. Miren la zona. Sí, estaba cubierta de, de cinta canela, porque se calentaba esta. Ah, aquí se tenía cinta canela. Sí. Pero no se quemó la cinta canela. Ajá, sí, ya, ya se quedó así. No, pues esta ya dieron lo que iban a dar. Sí, ya. ¿Y esta también la vas a, la vas a tirar? No, esa es para la sopa, no, esa. Esa no, es lo que te iba a decir, Michuy, esa no, esa es cara. Sí, ya. Es lo que ya más cara que tienes. Ajá, sí. Y aquí tienes toda la... ¿Y aquí ya guardaste las cosas? Ya, ya, ya guardé las cosas. Ya, re guardado. Ahí para que le traiga, este, la crema todavía tienes o ya no la tienes, la crema. No. ¿No te traes crema? Sí. Para que te hagas un espagueti con crema, sale bien rico, un espagueti. ¿Sí lo has probado, un espagueti con crema? Sí. Sí. Si no sabes, tu mamá te dice cómo. No. ¿Y aquí tienes las astas? No sé. Sí, sí, lo voy a empezar a lavar. Ah, lo tienes que lavar con jabón. Sí, y cloro. Aquí está el que nos trajo. Mira. Los delitos. Este, cloro en gel. Nos trajo. ¿Qué es cloro en gel? No entiendo eso. O sea, como... ¿Es como gel? Como crema. Sí, como crema. ¿A poco sí? Ajá. ¿No es como líquido? No. No es como crema. ¿No salía eso, Che? Sí. A ver, es en el poquito o es malo. No, no. No, pues... ¿Cómo es? ¿Se lo he hecho o...? Poquito. Sí, es como... Ay, ahí está. Es como gelatina. O sea, sí, pues como gelatina. Ya ves que así se pone la gelatina sin... Sin que cuando se mete en el refrigerador. Sí. A ver, agárrala aquí, Meche. Aquí abajo. Ay, 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 aquí abajo. Eso, Meche. Está fuerte. Esto es bueno, ¿no? Es bueno. Sí. ¿Me lo puedo dejar en las manos? ¿O es malo? Pues... La verdad, no. Yo digo que es bueno, ¿no? Porque se infecta. Raza, ¿es bueno o es malo? Déjamelo en las manos. Yo digo que es bueno porque es cloro. Mi única playera me la voy a manchar a la fregada. ¿Y ahí ya lavaste esos o qué andaba haciendo en esos? No, ya los acomodó. Yo... Los cerros que me encantaba, pues, ya me los trajo. ¿Y esa pa' qué luz, Eche? ¿Tienes tapa? No. ¿No tiene tapa? Ah, no, sí. Sí, sí, tiene. Sí, sí, tiene. Pero... Sí, no, ahí está en... Oye, Michui. Y luego, platícame, las cucarachas, ¿cómo las ves? Pues ya no se han visto... Ahora sí. El primer día salieron como unas... Ah, ese es moscar. ¿Cuál es el terrocaracha, pero es moscar? Como unas tres, cuatro. Pero ya no se han visto. Y luego este dice, lo cero, que no le eche agua porque me llevo el veneno. ¿El veneno? El veneno. Que nomás le barre y ya. Así le deje. Que así se van a quedar unos 15 días. Ah, caray. Así que cuando le fumigan ahí a su mamá, que así lo hacen. Que nomás le barre y ya hace que barre viendo uno con la escoba el veneno. ¿Y Lopita no vino hoy, Choy? No. No, no, no. Si llega el veneno, Lopita, dile que te dé el número de su papá para promocionarlo aquí. Porque eso me encanta. Me encanta porque él lo hizo de corazón. Pero también, ¿por qué no? Si le sale trabajito, pues que le salga trabajo. Unas por otras, como dicen, ¿verdad? Que mi padre Dios lo bendiga de esa manera. Que la gente que necesita por ahí que tiene cucarachas. Pues este... ¿Qué estoy viendo ahí? Ah, no, ese es Alcudo. Ese no es cucaracha. Pensé que era cucaracha. Sigo sin ver cucarachas, Choy, ¿eh? Sí. Sigo sin ver cucarachas. Y si yo viera cucarachas, las miraría aquí, Choy. Número uno aquí, ¿verdad? Ajá. Número uno aquí. En toda la casa, ¿dónde puede haber cucarachas? Aquí, ¿verdad? Aquí es donde. ¿Dónde? Más, sí. Había. ¿No hay? No hay raza. Lo que hay es zancudo. Fíjate, mírame un zancudo. Hijo de Jesús, qué fregón este señor. Qué fregón, raza. Qué fregón este señor. Qué fregón. Miren nada más. Hasta ahorita no he mirado ni una. Y aunque mire una o mire dos, créanme que no es nada. Porque tenía infestados de cucarachas. Sí. Muchísimas razas, ¿eh? Cientos, como dice él. Cientos. Créanme, aunque mirara una, no hay problema. O dos. No hay problema. ¿Cómo se ve, Chuy? A ver. ¿Y esos antes de quién son? No, de mi mamá, yo creo, no sé si es de ella o de mi abuelita. Mira, ahí está muerta, mire. Bien paleta quedó, mire. Bien. Está muerta, Chuy. No te preocupes. Mira, ahí está la hay muerta, sí. Hombre, qué fregón, qué fregón, qué fregón, Chuy. Ande ahorita, me quedo admirado. Se están muriendo las cucarachas. Sí, las están muriendo. Ahí le erró a mi señora, que dijo que se muere una, y vienen 30 al velorio. No, pues ya no, ya no, ya no, ya no hay hora de una. Sí, Chuy, ya no vinieron las velorio y las otras 30. No, ya no. Porque si vienen, se mueren también. Ajá, sí. Sí, es que mis señales ya hicieron. Lucero Villarreal, Dios te bendiga, amiga. Qué bonito, miren nomás. No hay cucarachas. Ahí hay una araña, no, ya está muerta también, yo creo, seguro. Una araña que está allá. No, ya está muerta. No, pues aquí acabó el señor con todo. ¿No te aportes el nombre del señor? No. ¿A qué pedir su nombre, Chuy? ¿Te habría dicho cómo se llama? Sí, no, no. Se aventó el señor con lo que hizo. ¿Cobran una lana por esto? Sí. Sí, miren. ¿Ahora quién le va a devolver las cucarachas? Nadie. Nadie ya no las queremos. ¿Qué no las queremos a cucarachas aquí? Está bien suavecita, verdad. Está bien suavecita. Bien suavecita esta raza. De veras, miren. Fíjense que el mirarlo aquí en la cámara es de... Con vigillas, mira. Pues sí, tiene una vista así media piratona, pero está bien suavecita. Así, pero fregona, ¿no? Mi señora te compró una de esas. Miren nada más. Qué bonito, mi padre Dios. Gracias, padre. Muchas gracias. Gracias por todo lo que sucede. Gracias por tocar el corazón de las personas. Gracias por ayudar. Ayudarnos a ayudar a esta gente. A esta familia. Mi padre. Gracias. Gracias. ¿Y qué sigue, Michi? ¿La pastilla de Doña Aurora? No, pues... Te voy a... ¿Cuándo? Cuando me enredo.